Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la información relevante presentada de forma irreverente. Yo soy José Manuel Sánchez y aquí le tengo a las que se queman bajo el mismo reflector. En el último conteo del Instituto Nacional Electoral del INE, ya se registran las firmas que han sido juntadas por los candidatos, o más bien por los aspirantes a candidatos a presidente de la República. Y como usted sabe, hemos estado muy al pendiente de ello y le hemos estado mencionando las cifras. No es sorpresa que Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, va a la cabeza nuevamente. Y las cifras se las doy a continuación. El bronco, actual gobernador de Nuevo León, hasta el momento ya lleva registradas 453 mil 600 firmas. Esto lo pone a la cabeza de los candidatos independientes, los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. Margarita Zavala lleva 414 mil, Ríos Piter 269 mil. Marichu lleva 93 mil. Los demás, pues ya ni para qué se los menciono, andan de a tiro por los suelos, muy abajo. No hombre, y deje de eso. Lo que verdaderamente les está preocupando es que en las oficinas del bronco de Jaime Rodríguez Calderón afirman que para el día de hoy se llega a las 866 mil firmas. Esto nos habla de que para Navidad están rebasando el millón de firmas. Esto está cambiando sin duda alguna las tendencias, la visión en el tema electoral para esta candidatura presidencial que ya se ve muy a la vuelta de la esquina. No tan solo ha puesto a temblar a quien son aspirantes a la candidatura independiente. Esto ha puesto a temblar a los propios partidos políticos y sus coaliciones. Bueno, pues así andan las cosas con los aspirantes a candidatos independiente. El bronco va a la cabeza. Pero vamos a Zacatecas. Regresemos a nuestro estado. Quiero agradecerle a la gente que nos para en la calle, que nos comenta, que nos dice, que tiene la confianza de decirnos sobre lo que está viviendo. Nos llama mucho la atención que la primera palabra es incertidumbre, que en Zacatecas en este momento, pues de plano, no la estamos pasando bien. Y eso lo expresa la gente en las calles, lo expresa en la avenida Hidalgo, lo expresa en todos lados. El día de hoy nos topamos a varias personas. Quiero enviar un saludo muy especial a Leo Rodríguez, que nos comentaba sobre el tema en materia de seguridad, de que la gente siente incertidumbre y quieren hacer la petición de que a través de este medio, y lo hacemos con mucho gusto, llevemos su voz a las autoridades y les pidamos que por favor haya un trabajo congruente con sus palabras y que se vean resultados. La gente lo está pidiendo como regalo de Navidad, los Zacatecanos lo piden como regalo de Navidad o a más tardar para el Día de Reyes, porque esto de plano pues anda muy mal, y lo dicen los propios Zacatecanos. Por cierto, seguramente conocerá estas imágenes que le voy a mostrar aquí en pantalla. Se ve muy bonito, ¿verdad? Seguramente la conoce. Es la capital zacatecana, es Zacatecas, es embellecedora, es bonita y a todos nos ha conquistado. Nos sentimos identificados y orgullosos de nuestra tierra. Pero así como vemos estas imágenes tan bonitas, tan hermosas de nuestra capital, también nos han llegado quejas, reproches y reclamos, comentarios de que no les ha gustado el cómo hasta el momento han, pues entre comillas, adornado nuestra capital y piden la intervención de la Junta de Protección a Monumentos Coloniales. Porque lo que se está viendo en las calles es realmente un atentado visual contra el patrimonio cultural de la humanidad. Y es que se pide la intervención de la Junta de Monumentos Coloniales y protección, claro, a nuestro centro histórico, a su esencia, a su historia. A que lo hemos dicho, caminar en Zacatecas es como caminar por un museo al aire libre, pero el día de hoy no es lo mismo. Nos han enviado estas fotografías. Agradecemos mucho un ejemplo de ello y mandamos un saludo muy cordial a la abogada Angélica Jara, que nos envía estas fotografías donde nos dice, es embellecedor y realmente disfruto de mi ciudad cuando es hermosa. Pero cuando ponen estos mugreros, nos comentaba, de plano lo echan a perder todo. Mire, y para que vea una comparación, le muestro el callejón de Veina. Así es de hermoso nuestro callejón, está en el corazón de Zacatecas. Pero el día de hoy no luce así. Luce de esta otra manera, por decir que luce. Como que se trajeron las cajitas y los arreglitos más baratos que encontraron en China. Y los pusieron colgaditos del callejón de Veina. Bueno, pues ese es el callejón de Veina. Así lucía y así dicen que luce ahorita. Con los regalitos ahí colgados, como que los trajeron baratones de China. Pero miren, le enseño otra imagen. Ahí está la plaza de armas. Lo que hoy dicen se llama Villa Navideña. Esta misma que la vemos con el fondo a la casa de los perros. Ese donde reside el poder ejecutivo. Veamos al fondo el Cerro de la Bufa. El emblemático Cerro de la Bufa. Que muestra la historia de los zacatecanos y nuestra identidad. Lo hemos dicho muchas veces. Caminar por Zacatecas es caminar en un museo. O como en un museo. Pero al aire libre. Hoy no luce de esta manera. Hoy vemos un carrusel y unas casitas. Una imagen deprimente, triste y fría. Que apenas y para eso alcanzó. Deje usted el presupuesto. Porque ese a veces lo ponen muy alto. Aunque nos den mediocridades. La capacidad de visión para mostrarle a los zacatecanos lo que es la Navidad. O lo que quisieron aparentar que es la Navidad. Esa imagen se estarán llevando. Los lentes de las cámaras de los turistas. De los visitantes a Zacatecas. Esa imagen se estarán llevando los zacatecanos cuando vengan al Centro Histórico. Sin duda hay más calor de hogar. Más alegría navideña. En los hogares de las colonias populares de Zacatecas. No es lo que hubiéramos querido ver. Y es que como dicen en el rancho. Como lo decimos. Si se van a hacer las cosas. Que se hagan bien. Y si no pues que mejor no se hagan. Es que debió haber sido ad hoc. A la historia de Zacatecas. A la esencia colonial que tienen nuestras calles y nuestros callejones. Pero pues ya vimos que no fue así. Ni siquiera a nuestras tradiciones mexicanas. Ah y antes de que se me pase. Mandan por favor un recado a quien lo tenga que escuchar. Y se haga cargo de todo eso. De los escenarios de Navidad. Que le lleven una cobijita. A los pobres borreguitos que tienen ahí. Ya se están muriendo de frío. Les va a dar hipotermia hombre. Y no les han llevado ni una cobijita. Por favor que les lleven la cobija. A ver si con eso pues luce más. El escenario navideño. De la villa navideña. De los Zacatecanos. Sin duda una Navidad diferente. Diferente.